El Consejo Nacional de Vialidad dio a conocer el estado de las rutas, cómo se encuentran tras las situaciones de las lluvias de los últimos días. A continuación le brindamos el reporte para que usted lo tenga en cuenta en la región brunca de Costa Rica, en el Cerro de la Muerte, en el kilómetro 104, Vuelta a las Monjas, en el kilómetro 107, en el sector de División, y en el kilómetro 119, Tolomuco, más conocido como Macho Mora, en esos tres puntos hay paso regulado por la limpieza, derrumbes y un bacheo que se realiza en dos sectores por agrietamiento de la estructura de asfalto. También tome en cuenta que se mantiene cerrado de manera preventiva de 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Si hablamos del tramo entre Palmar Norte y Buenos Aires de Punta Arenas, también en la Ruta 2, en el kilómetro 211, Cataratas, hay paso regulado. En el kilómetro 235 también hay paso regulado. Los derrumbes en esas estaciones se mantienen, pero el paso está abierto. Se continúa removiendo con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En el sector de la Esperanza de Río Claro hay paso regulado, esto en el kilómetro 319. La calzada está en buen estado mientras no haya aumento del caudal del río Claro. La recomendación en este caso es el cierre preventivo de ambos carriles si atraviesa mucha agua procedente del río. En el kilómetro 301, Puente Río Esquinas, hay socavación en relleno, por lo tanto se mantiene cerrado el carril. En el kilómetro 292, Puente Río Piedras Blancas, hay deslizamiento del relleno, paso cerrado en carril izquierdo por prevención. Kilómetro 370, sector sede de una universidad, paso total cerrado en ambos carriles. Colapso de drenaje transversal y estructura de pavimento. Se recomienda transitar por vías alternas mientras se gestiona contratación mediante evento imprevisible. En la ruta 246, estamos hablando en el puente colgante sobre el río Coto, paso regulado por prevención. En la ruta 625, entre Maíz de Boruca y Colinas hay paso habilitado. Se recomienda cierre con altas precipitaciones. Paso con mucha precaución por esta zona. Ruta 34, alcantarilla en el sector de Tawal. La alcantarilla continúa aterrada, aunque sin riesgo de que el material inunde la calzada, ya que las precipitaciones han disminuido. En la ruta 245, hay varios puentes importantes. Sobre el río Tigre, socavación del relleno de aproximación. Paso regulado, cierre en carril izquierdo sentido Cañaza-Puerto Jiménez. El puente sobre el río Corozal, socavación y pérdida de estabilización global de bastión. Paso cerrado, no circular por la estructura hasta nuevo aviso. Y puente sobre el río Tamales, daño por oxidación en elementos de acero, pila y vigas principales. Paso cerrado, no circular por la estructura también hasta nuevo aviso. Esto es importante para los conductores que requieren esa zona. En la ruta 608, puente sobre el río Claro, con presencia de precipitaciones, el nivel del cauce sobrepasa la losa de ruedo y elementos de la cercha superior. Daño en losa, paso regulado y evitar circular por esta estructura. En la ruta 237, sector antiguo Chicharronera, estamos hablando en el kilómetro 69. Deslizamiento de ladera en carril derecho que incrementa el riesgo al colapso parcial o total de la calzada. Paso regulado, cierre de carril derecho, sentido Agua Buena, Ciudad Neili. Estas son las rutas que se reportan con alguna afectación en la zona sur del país y las recomendaciones que brinda el CONAVI.